Hay unas motos que están corriendo, BPI TV Venezuelano por la información está llevando esta información y de aquel lado se está viendo el humo de una bomba lacrimógena donde justamente cayó el joven Neomar Lander una bomba lacrimógena detonada aquí en este momento en la avenida Libertador con la avenida Francisco de Miranda las personas están corriendo tras este gas de aquel lado hacia Chacahito podemos observar también como una bomba lacrimógena fue detonada las personas están corriendo de lado a lado y estamos en la tarima principal no tenemos máscaras seguimos informando por ustedes lo que está sucediendo para BPI Venezuelanos por la información